Muy buenas tardes, tengan todas y todas compañeras y compañeros legisladores. Vengo a esta tribuna a presentar una iniciativa de ley que viene a dar cumplimiento al mandato ciudadano que las y los habitantes de Coahuila tuvieron para un servidor en pasado evento en la colonia Zaragoza, después en la colonia Provivienda, La Madrid y unas otras más donde tuvimos nuestras audiencias ciudadanas. Las y los saltillenses me pedían, como su representante popular, que trajéramos una modificación a la ley de salud, una modificación a la ley de salud que permitiera que las aseguradoras y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas pudiera encargarse de dar garantías a todas aquellas personas que hoy sufren de un tema de enfermedad de tipo mental, ya sea depresión, ansiedad o muchas otras enfermedades que están triplicando el número de problemas en hogares, en individuos, en mujeres y hombres que todos los días sufren con estos malestares y que a veces no están bien dictaminados médicamente. De acuerdo con el Inegi, a lo largo del territorio nacional hay un millón 590 mil 583 personas con algún problema o condición mental, de los cuales 54 por ciento son hombres y 46 por ciento son mujeres. En México, sólo dos de cada diez mexicanos con algún problema o condición mental que requieren de atención la obtiene y aquellas que logran ser atendidas no siempre reciben la atención adecuada. Es una lástima, amigas y amigos legisladores, que las y los mexicanos tengan que gastar en salud privada para acceder a psicólogos, psiquiatras y tener medicamentos que les ayuden a llevar y a mantener disminuida sus afecciones de tipo mental. En México, amigas y amigos, en el 2018 el primer desil de ingresos quiere decir que el 10 por ciento de los hogares más pobres del país gastaron entre mil 285 a mil 400 pesos anuales en su salud. Esta cifra, si la actualizamos al año 2024 con datos de enero, subió en un 74 por ciento de costo por familia, dos mil 243 pesos es lo que una familia está invirtiendo anualmente en recuperar o en mantener su salud. Mil 285 gastaban hace apenas seis años y hoy tienen que gastar dos mil 243 pesos. Amigas y amigos legisladores, los más pobres de este país están gastando casi el doble de lo que gastaban hace seis años. Eso no es ser resilientes con la salud. Con todos los problemas de salud de nuestro país, compañeras y compañeros legisladores, hoy tenemos la posibilidad que desde esta Cámara de Diputados hagamos un cambio a la ley de salud y permitamos que las aseguradoras de este país garanticen en sus reglas de operación a atención psicológica, asesoría telefónica para cualquier persona que esté desesperada y requiera orientación cuando tenga un verdadero estrés y pueda cometer algo grave en su persona o en su familia y no se está atendiendo. Por eso esta iniciativa de ley que planteo obliga a las aseguradoras de nuestro país a que tengan que garantizar a todas aquellas personas que pagan por un seguro de gastos médicos a que se le atiende inmediatamente en su salud mental, se le receten todos los medicamentos que requiera el psiquiatra o el especialista en la materia y se dignifique su salud individual, colectiva y familiar. Por eso y muchas otras cosas más, compañeras y compañeros legisladores, les pido que seamos resilientes, que toquemos nuestra mente y nuestro corazón y que realmente garanticemos a millones de mexicanos que hoy quieren combatir ese estrés interior, esa ansiedad, ese trauma o shock que tenga el endo individual o en lo familiar para poder volver a estabilizarnos como sociedad. México ocupa atención inmediata en la salud mental, es un compromiso que hice con las y los coahuilenses, con las y los altillenses y aquí traigo su orden comunitaria, aquí traigo su indicación social para presentarla en esta iniciativa de ley ante ustedes y que pueda ser dictaminada lo más pronto posible. Muchas gracias, es cuanto y estamos para servirles. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.